¡Hola! ¿Cómo están? A todos nuestros seguidores de nuestra página Tequis Digital Les comentamos que estamos aquí En nuestro pueblo hermoso Mágico llamado Tequisquiapan Fuente de la eterna Juventud, saludos a todos los que nos están Sintonizando en nuestro programa Y recordarles que estamos en todas las plataformas Y en vivo para TikTok Entonces les damos la más cordial Bienvenida, nos encontramos en el Pabellón de la Feria De Toro de Lidia, aquí en Tequisquiapan 2024 Y déjenme decirles que les voy a presentar A dos grandes artistas Que detrás de cámara nos hemos divertido mucho Y creo que esta entrevista Será más que magnífica Y que nos puedan compartir parte De la trayectoria de estas Personalidades que el día de hoy nos acompañan Y bueno, pues a mi costado Tengo a la gran y talentosa Carmina Santos En esta su exposición Hay desde el Toro Carmina Abanicos Yacuarelas Hola, buenas tardes Muchas gracias por estar aquí Al contrario Directa Desde España Bienvenida aquí a Tequisquiapan Esta es su casa Y bueno, de este lado Tengo a otro gran artista Emilio Méndez Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Saludos a todos Muy bien ¿El nombre de nuestra exposición? Bueno, es Torear Tequis Es una fusión de foto con pintura Que pues bueno Vengo a presentar aquí a Tequisquiapan El año pasado también estuvimos aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí El año pasado hice también Pues una exposición Una muestra de fotografía En este caso Pues del toro de Lidia Y sobre todo de los toros de la región De algunas ganaderías de por aquí Pero pues bueno Creo que nos ganamos la repetición Y aquí estamos ahora con este otro concepto Que también hago Pues es único Fenomenal A nivel nacional Internacional Saludos hasta España Desde Tequisquiapan Y gracias por pensar en nuestra Nuestra región Queridísima De Querétaro Y bueno, pues Vamos a comenzar Con esta entrevista Si me permites Emilio, gran artista De comenzar con Carmina Una mujer con una trayectoria Espectacular Pero, ¿quién es Carmina Santos? Bueno, pues Carmina Santos Es una española Cacereña Y extremeña Que ha sido invitada A venir a este mágico pueblo Y de lo cual estoy contentísimo Porque me están haciendo sentirme Como en mi casa Y eso pues algo de agradecer Pues mira No es que te hagan sentir como en casa Esta es tu casa Tequisquiapan Y pues que vengas más seguido Pues bienvenida Muchas gracias Yo encantada de venir Toda la fece que sea posible Muy bien Carmina Carmina Este, ¿qué estudió? ¿Qué realizó? Pues en España Y toda su vida Pues ha vivido En este hermoso lugar Bueno, pues yo en España Estudié temas sanitarios Soy analista clínica Pero luego también Me pasé a la parte de gestión Y hasta últimamente He estado en la gestión sanitaria Todo ello lo he estado combinando Con mi pasión por la pintura Desde muy chiquitita Y allí en España Me formé En la escuela de De bellas artes Dependiente de la diputación De Cáceres Y luego también Con diversos maestros De por allí De mi región Cáceres También una región De exquisitos Vinos Bueno Que por aquí También en nuestra región También los encontramos Ok Entonces descubrimos Esta pasión Desde niña Tienes ya una Una formación también Ya de manera profesional Pero en qué momento Empieza a marcar La parte artística A Carmine Es decir Me voy a dedicar A lo que me gusta Aunque tienes una profesión Y justamente Comenzar con este tipo De exposiciones Bueno Pues yo hace ya Como 15 años Mi vida Pegó un giro Bastante importante Y Me dediqué Me empecé a dedicar Siempre compaginándolo Por supuesto Con mi profesión Y me metí En el Ateneo De Cáceres Allí Encontré Un elenco De compañeros Pintores De colegas Extraordinario Hicimos un buen grupo Y ahí ya empezaron A aparecer Exposiciones Una tras otra Colectivas Individuales Hasta que luego ya Desde hace como 10 años Aterricé en el mundo Del toro Que es una Gran pasión Que tengo Por el grupo De Por el mundo Del toro Influenciada Por mi padre Mi padre Desde muy chiquitita A mi hermana Y a mí Nos llevaba A la plaza De toro Nos alternaba Una vez se iba Una Otra vez se iba Otra Y hemos vivido El mundo del toro Pues ya os digo Desde muy chiquititos Muy chiquititos Y luego ya Pues ya Mi hermana y yo Estamos recorriendo Pues ya vamos Hemos cruzado el charco Ya con eso Lo digo todo Entonces yo doy Gracias a Dios Y gracias a la vida Porque he podido Fundir Estas dos grandes pasiones Tanto la de la pintura Como la del mundo Del toro En el cual Encuentro Una gama De color Yo que soy Una apasionada Del color Luego tanta Inspiración Porque desde Que empieza Un muletazo Hasta que ya El toro Se lo lleva En las molillas Es todo arte Está todo lleno De detalles Que sobre todo Aquí mi compañero Emilio Él que es un Gran captador De la imagen Él lo vive Lo vive Y él Él también El otro día Lo estuvimos hablando Gracias a él Y a otros colegas suyos Los pintores Pues podemos reflejar En nuestros lienzos O en esta ocasión Yo en mis abanicos Esas imágenes Tan bellas Que nos ofrece El mundo del toro Ok Algo muy importante Que acabas de mencionar La cuestión De los abanicos Que es una técnica Un lienzo Que viene combinada Justamente En la temática De los toros Como es que Empezamos a trabajarlo Empezamos a Combinarlo Aquí de la mano Con esta exposición Con Emilio Méndez En esta temática En esta feria Del toro de Lidia En Tequisquiapan Pues sí Yo siempre he pintado Sobre lienzo Sobre acuarela En distintos formatos Pero esto me vino Hace como 10 años Que mi hermana Que ya he comentado Que es una gran aficionada Me pidió que le pintara Un abanico taurino Y entonces A raíz de ahí Fue cuando yo encontré Esa creatividad En algo Que es súper bello Que son los vestidos De torear Los vestidos de luces Y los capotes De paseillo Y entonces Ahí es donde yo Me he metido Aparte de que Indago mucho Porque claro Tengo que beber De muchas fuentes Para encontrar Aquello que yo Quiero representar Y eso me está También Haciéndome Crecer A la hora De tener conocimientos Del mundo del toro Y bueno pues La verdad En esta exposición Nunca había tenido La oportunidad De verlo plasmado Pues en un abanico La verdad es que Los invitamos A que vengan A este pabellón De verdad que Está espectacular Con los materiales Que tiene nuestro Gran amigo Emilio Emilio Méndez Y Carmina Que no se lo pueden perder Y algo muy importante La verdad es que Es sin ningún costo La verdad que También mandamos Saludo a nuestras Dos chicas Que se encuentran Aquí de seguridad Que sin ellas Pues realmente Este lugar Pues no sería Cuidado No sería resguardado Y pues para que Ustedes lo puedan disfrutar Carmina Ahora yo te pido El tiempo Y que me Permitas acompañar Justamente Y escuchar A Emilio Como ya mencionábamos Pues él nos Nos acompañó El año pasado Estuvo con nosotros Pero ahora Venimos con material Nuevo Y nuevamente Haciendo hincapié La temática Del toro El color El sentimiento Que también Estos animales Este Tan bellos Y bravos Nos expresan Pues sí Bueno Antes que nada Gracias por Permitirnos Expresar también Y platicar un poco Sobre esto Que es muy importante Que la gente sepa Pues de qué se trata En mi caso Pues bueno Es el segundo año Que vengo aquí A Texquiapan Pero bueno Este Ya hace muchos años Que inicié también En esta Cuestión De comunicación Taurina Yo soy administrador De empresas Hice mi maestría En mercadotecnia Y bueno He hecho muchas cosas Quise ser torero Por ahí tuve Mis inicios Pero bueno Al final Me quedé con la pasión Y tarde que temprano Yo sabía que tenía Que hacer algo Entonces yo Tengo un portal Que se llama Suertematador.com Soy el director Del portal Y de una empresa De comunicación Y relaciones públicas Taurinas Y bueno Pues empecé a desarrollar La parte de fotografía También escribo También saco videos Hacemos muchas cosas Ahora sí que se vuelve Uno plurifuncional ¿No? Ya también me toca estar Del otro lado Igual que tú Entrevistando Pues a los toreros A los artistas A mucha gente Pero en la fotografía Pues he encontrado Un espacio muy importante En donde me he podido Expresar Porque al final También yo como Pues al haberme puesto Delante O me sigo poniendo Delante cuando puedo En alguna ganadería O en algún festival Que toreo Pues desarrollas Un sentido Muy Pues muy a flor De piel ¿No? Entonces He ido evolucionando En cuanto a la fotografía Y también Pues bueno He tenido siempre La inquietud De pintar De dibujar Y entonces El año pasado Hice una fusión Con otro artista En Aguascalientes Hicimos Pues ahora Que precisamente Vengo ahorita Llegando Corriendo Porque ayer Fue la presentación De los carteles De la feria Más importante De América Y luego Les daremos El comercial Aguascalientes Aguascalientes Sí señor Yo vivo en Aguascalientes Soy de la Ciudad de México Pero bueno Arraigado Y muy Pues bueno Aguascalientes Es muy importante Pero bueno Después de que Hice esta fusión Dije bueno Yo ahora Me voy a echar al ruedo Como siempre lo hago Con toda la pasión Y hacer un trabajo Pues bueno Donde mezclo Este precisamente Pues esa parte De la fotografía Y también De la pintura Es otro Pues una cosa Un concepto Al final de cuentas El arte no tiene límites Y siempre y cuando Podamos llegarle A la gente Y que pueda causar Una emoción Como un muletazo Cuando se dice Lo lee Pues es una expresión Del alma Entonces si alguien Se puede emocionar O puede ver Dentro del trabajo Tanto de lo que hace Carmina Que es fabuloso Que también Este Tiene cosas Extraordinarias Y que también Nos ayuda También a los fotógrafos O a la otra gente También nos inspira Pues también Yo trato de hacer Lo mismo Con mi trabajo Y aparte De las fotos Bueno Más bien De las obras Que tengo aquí En el pabellón De Taurino Tenemos otro concepto Que es lo que yo Comúnmente hago Que son Las exposiciones De gran formato En este caso Pues tenemos Cuatro cubos De dos por dos metros En donde No solamente Es una foto Sino también Hubo un trabajo De pintura En donde yo Lo que busco Es darle vida O darle un concepto Más allá A la fotografía Siempre Es difícil Porque Yo tengo que recorrer Los kilómetros Tengo que jugármela En la carretera Tengo que tener Mi cámara Tengo que ponerme En un callejón O en En la plaza de toros Ahí nos puede saltar Un toro A ti no te ha saltado Algún toro Alguna vez No sé si Pintando no te salta Un toro Yo No sé si pintando Te ha saltado Un toro Pero a mí Sacando la fotografía Pues te la juegas Porque te puede Te puede lastimar Un toro Porque nosotros Estamos en la primera fila Y luego Pero también De la misma manera Lo vives Al final Este pues El captar Esas imágenes Y poder Y que sirvan No nada más Para los aficionados O los toreros Sino también Pues para que Que se inspiren Otros artistas Por algo Los toros O la fiesta brava Todas las artes Hay una expresión No hay ninguna Ninguna arte Que se limite A tener una expresión En la tauromaquia Y eso no lo hay En ninguna otra En ninguna otra cosa Que hagamos los seres humanos Entonces Eso es lo mágico Lo bonito Lo apasionante De la tauromaquia Que bueno Yo no vengo a ver Quien la entiende o no Esto siempre lo he dicho Es para unos cuantos Habrá quien diga Esto Lo respeto Pero Pero para Para entender esto Tienes que tener algo Tú Un don especial Para entenderlo Y encontramos el don Descubrimos que es La lente Sí que es La cámara Grabar en el instante El mejor momento Del torero Y del toro Bueno Sí O sea No es que lo descubriera Yo ya sabía Que algo tenía que hacer Dentro de Si no fui torero Matador de toros Sabía que dentro de los toros Yo tenía que tener algo Que tenía que Aportar algo Para mí no es No es nada más Hacerlo Sino que también Tengo una responsabilidad Porque Yo como taurino Si no hago estas cosas Para poder difundir La fiesta brava Pues yo solito Me voy a quedar Sin ¿Qué voy a hacer después? ¿De qué voy a vivir? Entonces yo mismo Tenemos que juntarnos Para fomentar la fiesta brava Enseñarle a la gente Que esto no nada más Es Por lo que comúnmente Pues nos atacan No es cierto O sea No es lo Muchas cosas que dicen Ni siquiera tienen idea Y cuando tú ves plasmado En todas estas obras Cuando ves Que hay una familia Silvetti De años y años Trascendiendo Y que Y que han inspirado A muchas personas Ahí es donde ves La magia del toreo Pero como yo siempre lo he dicho Esto es para unos cuantos Ojalá Lo pudieran entender Toda la gente Pero no es así Por eso Las plazas tienen un cupo Por eso Esto es así Como de Sí No es que No es que le estemos Diciendo a la gente Que no ente Sino que Para que lo captes Si tienes que tener Una cierta sensibilidad Yo puedo venir Y ver un abanico Y puedo decir Ah mira que bonitos Los colores En cambio Si yo que sé Yo que sé Y lo he visto Y lo he palpado Y de repente Digo mira Ese es de tal vestido Ese es el de Emilio de Justo Ese es el de Joselito Adame Ese es el de tal Ese es de tal Porque los he visto Varias veces Y en diferentes plazas Y verlo plasmado En un abanico Y ver a una mujer guapa En el tendido Que esté con un abanico Que de aquí De Carmina Pues que más belleza Puede haber Y que más arte Y que más pasión Puede haber Pues es interesante Todo lo que nos acaban De comentar Digo Ustedes que son De alguna manera Expertos En ciertas áreas En fotografía En el arte De pintar En esa técnica Que cada abanico Tiene un sentido Tiene un porqué O está dedicado O inspirado Pues nuestra plataforma Recuerden que Nosotros transmitimos Justamente Un poco Acerca de De la cultura De esta sensibilidad Del apoyo A los artistas Desde muchas perspectivas Uno lo comentaba Emilio Si no nos apoyan Si no nos unimos Pues no hay trabajo Como cualquiera De ustedes Entonces Pues sí me gustaría Que pudiéramos Platicar Carmina Y Emilio Que esta exposición Estos abanicos Y estas fotografías Combinadas Con la pintura Están a la venta La verdad que Déjenme decirle Que para el material De Emilio Tienen que venir En la noche Es espectacular Porque tiene una luz Que resalta Que no quisiéramos Movernos de ahí De verdad Que despierta Cierta sensibilidad De poder Admirar el gran trabajo De ustedes Que les lleva Días Quizás meses Mucho tiempo Para poder tener Estos materiales Entonces Carmina Están a la venta Algún ejemplar De tu De tu exposición Sí, sí Están todos a la venta Tanto las acuarelas Como los abanicos Pero yo quiero decir Una cosita A colación De lo que estamos Hablando aquí Dirigida a todo El público En general Hacerles ver Que la tauromaquia Que no hay Nada En la que se Congreguen O sea Se junten Tantos Modos De cultura Tenemos la pintura Tenemos la fotografía Tenemos la escultura Tenemos la poesía Tenemos la literatura Es que ¿En qué otra materia? ¿En qué otra materia? ¿Eh? Se conjugan Tantas Tantas Bellas artes Porque son bellas artes ¿Eh? Entonces Y yo Siempre he animado A los empresarios Taurinos A todos A todos los gestores De De la tauromaquia Que tienen que hacer Más eventos De este tipo Porque la tauromaquia No la tenemos que ver Solamente en el ruedo Que sí Que es donde tiene que estar Pero Hay que acompañarla De todas Estas De estas De estas otras artes Porque es la manera De atraer al público Es Yo lo hablaba una vez Con un ganadero Que ya falleció Por desgracia En España En una tertulia Que tuvimos Radiofónica En la que todavía No estaban abiertas Las ganaderías Al público Y yo les invitaba Digo Si ustedes quieren Que el toreo Que el mundo De la tauromaquia Se abra a todo el mundo Ustedes son los primeros Que tienen que abrir La ganadería Igual Que se han abierto Las bodegas de vino Que ya estaban abiertas Pues con La plaza de toro Es lo mismo Tiene que estar Abierta Entonces Fuera O bien dentro Porque hay Bueno y Emilio también La habrá pasado De igual que a mí Que hay ciertas plazas de toro Por ejemplo Las ventas Que las exposiciones Se hacen dentro Tienen salas específicas Para ello Y eso El público Lo aprecia Y lo valora muchísimo Entonces Por eso Hay que abrirlo más Hay que hacerlo extensivo Y eso tienen que ser Los gestores De las plazas de toro Y de todos Los festejos taurinos Los que nos inviten A los artistas ¿Verdad Emilio? Que estaremos encantados De ir para allá Pues muchísimas gracias Emilio Sí bueno Yo en mi trayectoria He tenido La oportunidad Casi la mitad del año Me la paso Entre España y Francia Cubriendo todas Las principales ferias Y luego aquí en México También Desde Yucatán Hasta Tijuana Y algo que a mí me encanta Es que cada plaza Cada lugar Tiene su propia forma De ver los toros De expresar los toros Y cuando te ves Que a nivel internacional Esto es una hermandad No importa de dónde vengas Hoy estamos aquí Con España Con México Y si puede venir Un francés Un colombiano La hermandad taurina Es algo especial No importa de dónde vienes Siempre y cuando tengas El mismo gusto Y la misma pasión Y por ejemplo En Francia Sí se da mucho esto Hay lugares Por ejemplo En Mont de Marsan Donde ya también Ha tenido oportunidad De poder exponer Carmina Y que bueno Yo futuramente lo haré Tengo muchos años Y ahí precisamente La plaza de toros Y al lado Hay un espacio Totalmente de arte Como lo hacen También en Bayona Como lo hacen En Nimes Como lo hacen En otras plazas Los franceses En ese aspecto Como tienen Esa sensibilidad Y esa educación Cultural Pues hacen que El toreo Le dan una grandeza Muy importante A través del arte Y de hecho Ustedes ven La mayoría De los carteles Son pinturas De artistas Yo sí Tengo a la venta Mis obras Pero mi intención Más que vender Es que la gente O sea Yo con que ven Y se saque una foto O que lo aprecie Que se quede ahí Viendo Para mí Ya me la compraron Ya Yo ya gané Yo ya gané Mucho más Que lo monetario Porque al final de cuentas Yo lo que quiero lograr Es causar una sensación En la gente Y que eso Le dé Pues Cierta cosquillita O algo Para decir Oye ¿Por qué? Pues voy a ir a los toros A ver A ver si por ahí Podemos Traerlo Y también He visto muchos niños Que han venido Y se quedan viendo Eso para mí también Es muy importante En los niños Porque Yo de niño Mi abuelo me llevaba A los toros Yo me envenené Gracias a mi abuelo Me envenenó Y entonces Pues gracias a ese veneno Que se disfruta Como los mejores vinos Pues yo quería ser torero Desde chiquito Desde que yo me acuerde ¿Qué nos impidió Poder llegar y ser torero? No Si lo intenté Es muy difícil Ser torero No es nada fácil Parece No nada más tienes que tener el valor Este Tienes que tener una serie de cosas Y que se te den una serie de cosas A tu alrededor Para poder llegar ¿No? O sea Dicen que es más difícil Este Ser torero O figura del toreo Que tal vez Es un presidente Bueno Ya no me quiero meter En cuestiones políticas Porque aquí en México Ya ven cómo está la situación Eso lo dejamos a un lado Para otra plática Mejor no nos metemos en líos Pero Pero eso Pero eso Eso se dice ¿No? Que es muy O sea Realmente Si contamos Cuántos matadores de toros Cuántos novilleros Cuántos aficionados prácticos Hay en el mundo O sea Es Estamos hablando Que no pasamos de cinco mil Por decir Un número ¿No? O sea En todo el mundo O sea Hay cinco mil personas O tal vez Si me voy muy largo Diez mil Que nos atrevemos a ponernos delante Aunque sea de una vaca ¿No? Este En todo el mundo Imagínate que tú Hoy Vas a trabajar Y Y en la mañana Sales de tu casa Diciendo ¿Quién sabe si voy a regresar? ¿Por qué me voy a jugar la vida? Haciendo lo que más me gusta Y me apasiona Eso es lo que viven los toreros Y eso es lo que nos contagian Y por eso tenemos que estar ahí Pues Haciendo estas cosas En tributo a los que se juegan la vida de verdad Ahí en el ruedo ¿Qué es la parte que no se habla? La parte que pocas veces se reconoce Y hay un trabajo detrás de Hace un par de días Antier Ayer salió la entrevista Incluso Mandamos un saludo a nuestro amigo Flavio Ramírez Que es comunicador Quien realizó la entrevista a Diego Silvetti Que hablaba justamente del trabajo La trayectoria que hay detrás de Y nos compartía también Las generaciones Lo que comentaba Emilio De una dinastía Sí, Carmina ¿Cuántas exposiciones hemos coincidido con Emilio? Con Emilio está la primera Y de lo que estoy contentísima Y muchas de ellas Uy, ojalá, ojalá Y que podamos hacer colaboraciones juntas Sí, porque me ha gustado mucho su trabajo Me ha encantado Y sobre todo esos cubos Que yo invito a toda la gente Que venga a verlo Y sobre todo de noche Es una obra fantástica Fantástica El colorido que tiene Refleja perfectamente ese color Ese color de luces Del sol De las lentejuelas De las lentejuelas plateadas también De la luna Que le dicen que las plateadas son la luna Es que lo ha reflejado perfectamente Es que parece que están ahí vivos Parece que estamos al lado del torero Y yo le doy la enhorabuena Y felicito a Emilio Por su gran trabajo De verdad Carmina Yo no sé esta parte Pero ustedes también Nos permiten conocer más acerca Los colores de los trajes de luces ¿Tienen un significado? ¿O es el color que eligen los toreros? Bueno En cuanto a eso hay mucho Hay toreros que son Fieles a determinados colores ¿Verdad? Se mueven entre tres y cuatro colores Hay otros que no Igual que los bordados También Hay unos que son fieles A ciertos bordados Incluso los alamares También Pero ya hoy día Se está estableciendo La moda taurina Y entonces cada temporada A los toreros A las grandes figuras Le gusta ser rompedores Y ellos también Lucen Exacto Su propio estilo personal Sí, sí Muy bien Carmina Y Emilio Voy a hacer una serie de preguntas Clave Ustedes me van a contestar Pero antes de Algo que quisieras Comentar para nuestro público Esta exposición En esta nuestra plataforma TX Digital Bueno Pues yo invitar Invitar a A todo el público A que venga a ver este trabajo Porque con este trabajo Estamos Trasladando Lo que es el mundo De la tauromaquia A la calle Entonces que vengan Porque lo van a disfrutar Yo puedo presumir Y lo digo De verdad Sin ningún tipo de pudor Que gracias a estas exposiciones Que estoy realizando Están viniendo He conseguido Y es muy fuerte Lo que voy a decir He conseguido Que venga Gente Antitaurina O que No que se confesaran Antitaurina Pero que no les gustaba El mundo del toro Han venido Han venido a mis exposiciones Y cuando han terminado De ver la exposición Me han dicho Ay Yo no esperaba Esta belleza Digo Pues esta belleza Depende Ha sido sacada Y transmitida Del ruedo De la plaza De los toreros Que se enfrentan Con animales De 500 y 600 kilos Entonces Que se empiecen A interesar Por el mundo del toro Incluso ver una Una corrida Por televisión Gracias a que han pisado Una exposición Para mí Eso ya Es lo más grande Muy bien Pues bienvenida Es lo que Lo poquito que has transmitido En esta exposición Porque todavía Quedan unos días Para que ustedes puedan venir Y disfrutar Emilio Algo que quisieras comentar Para nuestra plataforma Sí Bueno Importante En cuanto a A lo que A lo que estoy tratando De compartir Y lo que pueden ver En los cubos Además de Pues bueno Esa fusión Con la foto Y la pintura Es que también Todas tienen Un mensaje Un mensaje Que refleja El valor La cultura Y la importancia De la fiesta brava Entonces Esa parte Sí es muy importante Que la observen También Cada una De las obras En mi caso Tienen un código QR Donde pueden entrar Que ahora también La parte digital Pues juega un papel importante Pueden entrar Pueden ver Este Pues toda la colección Completa Puede Ahí hay videos Ahí vamos a subir Este También Esto Está El enlace Que tendremos De esta exposición De este programa Por supuesto Que lo vamos a poder Subir también Y entonces No nada más Lo pueden ver La gente que viene aquí Sino también Sino también A través de Suertematador.com Van a poder ver Este Actividades De lo que estamos Haciendo aquí En la Feria del Toro De Lidia Y sobre todo También ver Este Las exposiciones Que tenemos aquí En este caso Carmina Y un servidor Y bueno Pues no hay La mejor forma De defender La fiesta brava Es ir a los toros Disfrutarlo Apasionarse Y bueno Pues seguir Nosotros seguir Con nuestra labor Nuestro compromiso Que es este De difundirlo Con el arte Y así será Les invitamos A que sigan Sus páginas Y de verdad Para que tengan Más seguidores Y lo vean Desde el punto Y de la perspectiva Cultura Arte Carmina En una palabra Bueno Lo ideal es que sea una ¿Qué significa Y qué es para ti México? Es Acogimiento España Alegría Familia Amor Abanico Luz Tequisquiapan Bienvenida Carmina Una persona No lo puedo decir En una palabra Enamorada de la vida Muy bien Emilio Lente Espejo Familia Sagrada Tequisquiapan Mágica Rodeo Peligro Vida Mucha Vino Disfrutar Muy bien Digo En una palabra De pronto era complicado Porque podemos Y queremos expresar mucho Y pues bueno Esto ha sido Y conocer un poco más Acerca de estos grandes Artistas Fotógrafos Y que se Rifan Justamente cuando hay Una presentación Está en el ruedo Para poder disfrutarlo A través de sus Artes A través del arte Y de la cultura Pues este Es su programa Turismo Los Pueblos Mágicos De México En su plataforma TX Digital Estamos en vivo En TikTok Síganos en todas Nuestras redes En Instagram En nuestra página web Y en Facebook TX Digital Punto com Punto MX Con ustedes Emilio Carmina Aquí en el pabellón Taurino Tequisquiapan Feria del Toro 2024 Con ustedes Ángeles Carvajal Y un saludo Y agradecimiento A todo el equipo Que está detrás De este programa De TX Digital Muchas gracias Y hasta pronto Hemos llegado al final De un episodio más De Turismo Y los Pueblos Mágicos Conducido por Ángeles Carvajal Te esperamos En la próxima emisión ¡Gracias!